En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes, desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, y me dieron de comer, sediento, y me dieron de beber, era forastero, y me hospedaron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, encarcelado, y fueron a verme. Los justos le contestarán, entonces, Señor, cuando te vimos hambriento, y te dimos de comer, sediento, y te dimos de beber, cuando te vimos de forastero, y te hospedamos, o desnudo, y te vestimos, cuando te vimos enfermo, encarcelado, y te fuimos a ver, y el Rey les dirá, yo les aseguro, que, cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron, entonces dirá, también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, porque estuve hambriento, y no me dieron de comer, sediento, y no me dieron de beber, era forastero, y no me hospedaron, estuve desnudo, y no me vistieron, enfermo, y encarcelado, y no me visitaron, entonces, ellos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, de forastero, desnudo, enfermo, encarcelado, y no te asistimos, y él les replicará, yo les aseguro, que, cuando, no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco, lo hicieron conmigo, entonces, irán estos al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna, he tenido, este, pequeño crucifijo, durante, más de 20 años, cada mañana, cuando me despierto, lo besó, y digo, Cristo nuestro Rey, venga a tu reino, lo mismo, cuando me acuesto a dormir, por la noche, Cristo nuestro Rey, venga a tu reino, este pequeño ritual, diario, con el crucifijo, es una, de las, costumbres, del movimiento, de Reinum Christi, Reinum Christi, significa, Reino de Cristo, todo el mundo sabe, que leemos, las mismas lecturas dominicales, en un ciclo, de, ¿cuántos años? Correcto, tres, hace seis, ciclos, el Domingo de Cristo Rey, de 2002, celebramos, un gran misa, para los miembros, del movimiento, Reinum Christi, en la Basílica, del Santuario Nacional, en Washington, D.C. El orzobispo, celebró la misa, el seminarista, que era diácono, cantó, la lectura, del Evangelio, la misma lectura, del Evangelio, que este domingo, la separación, de las ovejas, de las cabras, en Mateo 25. El padre, Marcial Maciel, fundó, el movimiento, Reinum Christi, resultó, haber sido, un depredador, en serie, protegido, durante décadas, por altos mandos, de la iglesia, victimizó, a innumerables, y arruinó, muchas, muchas vidas. El orzobispo, que celebró, la misa, del Reinum Christi, en la basílica, el domingo, de Cristo Rey, 2002, Theodore McCarrick, el diácono, que cantó, el Evangelio, yo. En el pasaje, del Evangelio, el Señor Jesús, invita a las ovejas, al reino, de los cielos, han sido amables, ellos, con los débiles, y los que sufren. Han actuado con humildad, y gentileza, hacia todos. Se sorprenden, que el rey, de que el rey, los llame, porque nunca se consideraron, grandes. Llevaban, vidas, oscuras, de bondad, diaria. Quizás sepan ustedes, que el Vaticano, publicó, esto, informe, McCarrick, la semana pasada, durante 30 años, los altos mandos, de la iglesia, nos dejaron, en riesgo, a nosotros, seminaristas, sacerdotes jóvenes, todos los jóvenes, sabían, que McCarrick, representaba, un peligro grave, para nosotros, pero no hicieron nada. En ese domingo, de Cristo Rey, de 2002, cuando McCarrick, y yo, paramos, uno al lado, del otro, en el altar, de esa enorme iglesia, llena de cristianos, ansiosos, los superiores, ya sabían, de él. McCarrick, ya había destruido, muchas vidas. El Papa, lo sabía, cardenales, y obispos, lo sabían. No pensaron, ellos, en el sufrimiento, de los heridos. Solo pensaban, en su propia reputación. Tenían, una vida cómoda, con sirvientes, a su entera disposición. Querían, que siguiera, siendo así. Ni siquiera, les pasó, por la cabeza, buscar, a las almas, perdidas, cuyas vidas, McCarrick, había destruido. La mayoría, de los prelavos, que conocían, el secreto sucio, odiaban, a McCarrick, no por lo que, les había hecho, a personas inocentes, e indefensas, sino por el peligro, que representaba, para la estabilidad, de sus propias, vidas mimadas. Solo, querían, que callaran, todo, lo referente, al asunto. Y si, el rey, diga esto, a las cabras, antes, de enviarlas, al infierno. Un depredador, sexual, me manipuló, degradó, y abusó de mí, y no les importó. Un poderoso, hombre de carrera, de la iglesia, aplastó, a mi alma, fiel e inocente, y usted, se preocupa, por su propia, reputación. Intenté, decirte, que este hombre, es un criminal, peligroso, y dijiste, que todo, era culpa mía. El depredador, me echó, a la calle, por negarme, a ceder, a sus avances, y te apelé, y ni siquiera, me respondiste. Mi copia, del informe, parece no tener, la última página, la página, donde todos dicen, los sentimos mucho. Claramente, no sabemos, lo que estamos haciendo. Hemos hecho daño, a las víctimas inocentes, e indefensas, durante décadas, haciendo oídos, sordos, a sus gritos, tratándolos, a ellos, como el problema. Todavía no tenemos ninguna idea, de cómo manejar, lo que dicen ellos. Les hemos fallado, a ustedes, queridos cristianos sinceros, se merecen líderes, mucho más valientes, y honestos. Pues, no puedo decirles, cuánto duele, pensar, en el domingo, de Cristo Rey, hace 18 años. Ahora, que sé, cómo, traicionó, la, no traicionó, la jerarquía. Nos, nos traicionaron, a todos, los que estábamos allí, porque besamos, nuestros crucifijos, todas las mañanas, y todas las noches, y anhelamos, llegar al cielo, y solo queremos, tratar, a todos, con amabilidad. No somos santos, ni héroes, pero, habríamos sabido, qué hacer, con McCarrick, si tuviéramos, la información, y el poder. La jerarquía, todavía ofrece, excusas, en lugar de asumir, la responsabilidad, el informe, McCarrick, tiene, 449, páginas, de, es culpa, de otra persona. Ningún, eclasiástico, ha estado dispuesto, a asumir, el problema de McCarrick, no durante, los últimos, últimos 45 años, y no ahora. ¿Qué pasa, si el Rey dice, vine en busca de aliento para llevar una vida recta y responsable, y tú pasaste la pelota? Necesitaba a alguien que me diera un ejemplo de coraje, y llamaste a un abogado para protegerse de la responsabilidad. Vine a la iglesia con la esperanza de encontrar a alguien que cree lo suficiente en Cristo crucificado para admitir sus pecados, e insististe en que no recuerdas ninguna conversación relacionada con este tema. Voy a seguir besando mi crucifico, y celebrando mi misión. Vivimos en días oscuros, oscuros para la iglesia de Cristo, nuestra iglesia. Mantengamos nuestra fe, y sigamos tratando de vivir en la verdad. ¡Gracias!